Ellos eran como hace mil años y se puede ver a mano derecha, se puede ver Edgar dirigiendo con Huberto hacia otro. Al opuesto del sitio encontramos el que acabamos en diciembre. Encontramos varios, sería mucho más profundo. Recuerda que en la playa estamos entre 40 y 80 centímetros y con fecha de 1.430. Allá llegamos hasta 4 metros y sacamos y está en la mesa desde hace 1.500 años, creo que el primero que hay. Y el problema con nosotros es que tuvimos encontrado más de 30.000 farmacos, creo que estudiando fue el 31.000. El problema tecnológico y cultural descubierto durante los futuros trabajos de construcción sea potencialmente replicado en las zonas adyacentes que no sean afectadas por la construcción. Por consiguiente, con la confirmación de este estudio, HGMT ha establecido que los trabajos de construcción pueden proceder conforme al procedimiento de hallazgos casuales, una práctica a nivel mundial en las grandes construcciones. Todos los artefactos serán entregados a las autoridades una vez concluidos los estudios. Nicaragua tiene una gran historia que debe ser preservada para las presentes y futuras generaciones. Nos sentimos muy honorados de ser parte de este proceso. Poder demostrar al mundo la riqueza del patrimonio histórico de Nicaragua a través del proyecto, cumpliendo con las mejores prácticas internacionales. Queremos también dar las gracias al clan pueblo de Nicaragua que creó esta historia y cultura y que viene creando la nueva historia de Nicaragua apoyando de diferentes maneras el desarrollo de este país. Trabajando junto con ustedes haremos realidad el canal interoceánico. Viva el progreso. Viva Nicaragua.